A ver, cuando llegaban los pacientes, en este caso cuando llegó Beatriz Berger, ¿le contó toda la historia y todo lo que había padecido con Lotoqui? Y en tal caso, ¿usted lo conocía, Aníbal Lotoqui? Bueno, yo sí había oído hablar de él. Sabía que hacía procedimientos quirúrgicos en Argentina, pero no sabía qué tipo de procedimientos hacía. Beatriz sí me comentó lo que había padecido, todo lo que había sucedido en el transcurso del tiempo con ella y los síntomas que venía padeciendo con toda esta sustancia que tenía inyectada en sus glúteos. Doctor, ¿usted tenía antecedentes de que un paciente llegara con estas dolencias? Sí, es común ver pacientes que tienen inyectadas sustancias ilegales a nivel de glúteos o alguna otra región de su cuerpo que vengan con síntomas similares. Lo que sí nunca había estado expuesto es a este tipo de sustancia, porque no me queda realmente hasta el día de hoy. No tengo claro cuál fue la sustancia que le inyectaron. Doctor, ¿podría ayudarnos a qué huele el metacrilato y a qué olía el producto que extrajo del cuerpo de Beatriz? Bueno, el producto que se extrajo del cuerpo de Beatriz, no sabría decirte qué producto es porque en mi vida había sentido ese tipo de olor. Es un olor a químicos, es como cuando entras a una fábrica de químicos donde hay una reacción química que el olor es tan penetrante que no puedes ni siquiera tolerarlo por cinco minutos. Bueno, así era este tipo de olor. El metacrilato, si bien es un compuesto sintético permanente, al generar reacción con calor con el electrovisturí cuando estamos removiendo tejidos, no da esa intensidad de olor. O sea, es un olor un poco más suave, no es tan intenso, no es tan penetrante, porque es que no se podía estar en la sala de operaciones. O sea, usted está confirmando que Beatriz no tenía metacrilato. No, no lo puedo confirmar porque no hay manera de hacer estudios químicos que es sustanciadera. Entonces, es muy complicado decir que es o no metacrilato, pero no es la consistencia habitual que uno encuentra con pacientes con metacrilato. Doctor, y hay otra cosa, ¿cuánto vale una inyección de metacrilato? No, eso te la pueden poner por, no sé, 400, 500 dólares. Y de ahí en adelante pueden cobrar lo que quieran, pero es algo muy económico que la gente consigue fácilmente en cualquier clínica de garage. Porque tenemos las... O sea, nos decían que el metacrilato era muy caro para poner en esas cantidades. No entendíamos por qué, todavía no entendemos por qué Lotoqui hacía esto. Ahora, doctor, usted que le hizo una operación a Beatriz Berger, pero ¿cómo continúa ahora su evolución? ¿Tiene que volver a operarla? ¿Hay posibilidades de que todo ese padecimiento se termine? Bueno, la evolución de los pacientes depende mucho de su estado clínico. Lo primero que debemos hacer es hacer controles con otras especialidades, es decir, reumatología o un clínico para hacer unos estudios de cómo va su organismo, cómo se sigue comportando su organismo. Porque es que aquí debemos vigilar su función renal, cómo continúa. Si es que fue metacrilato, debemos evaluar la función renal de aquí en adelante, cómo sigue. Si hay que hacer algunas alteraciones, si hay que hacer algunos cambios o si hay que darle tratamientos específicos. Pero esto lo hacemos en conjunto con otras especialidades. La decisión de operar un paciente nuevamente o no, dependerá. Si el paciente persiste con muchos síntomas locales y a pesar de esto en la resonancia nos sigue apareciendo todavía producto existente, debemos llevar al paciente a una nueva cirugía. De lo contrario, si se puede hacer manejo clínico porque ya no encontramos producto en las áreas donde se inyectó, ya se maneja solamente con manejo clínico. Claro, nosotros todavía estamos conmovidos por la muerte de Silvina Luna y cuando hablábamos con Beatriz, ella misma nos dijo que se ve en su espejo. ¿Qué futuro le ve usted a lo largo de los próximos años y cuáles son los principales riesgos? Bueno, esto obviamente tocó a muchas personas que se identifican con el caso de Silvina y es importante que las personas que padecen o que tienen este tipo de problemas decidan retirarlo. Porque es que el problema de aquí en adelante es si tú mantienes este producto en el tiempo, obviamente vas a empezar a generar secuelas y daños posteriores que van a ser a nivel sistémico. La gente muchas veces consulta porque empieza a notar cambios a nivel local, es decir, sus glúteos empiezan a cambiar, la piel de los glúteos se torna de color rojo o hay dolor, molestias, y eso es lo que los obliga a consultar. Pero el daño que genera este tipo de sustancias es mucho más allá y es a nivel sistémico, es a nivel de órganos, es a nivel de articulaciones. Y eso es lo que más nos interesa a nosotros porque es lo que le va a deteriorar la calidad de vida a un paciente. Exactamente. La mayoría nos dicen que no solo que no se pueden sentar, sino que no pueden juntar las piernas, que no las pueden cruzar. Pero también el problema más importante por lo que usted describe, doctor, es lo que pasa en el interior de cada uno de estos organismos. Ahora, nosotros nos preguntamos desde aquí cómo Lotoqui todavía no está preso. ¿Qué hubiese pasado en Colombia con un caso Lotoqui? Y a lo mejor si es que hubo algún antecedente. En Colombia hace poco salió una ley donde da cárcel a las personas que se dedican a este tipo de procedimientos, o sea, que inyectan sustancias ilegales, ya está penalizado y van directamente a la cárcel. No sé por qué, si encuentran que esta persona ha sido, o sea, o ha confesado inyectar todo esto, no entiendo la justicia por qué no avanza un poco más. Porque él permanentemente expresa que lo que le ocurre a sus pacientes no es como consecuencia de lo que él inyectó, sino de problemas que ya tenían, de enfermedades o de cuestiones que aparecieron a lo largo de los años. Él se desentiende, y muy fríamente también, porque acá también se juzga la parte humana, ¿no, doctor? Sí. Pero miren, hay incluso artículos médicos de Argentina que hablan desde más o menos el 2011, 2012, sociedades de nefrología de allá, Argentina, donde describen los daños secundarios al uso de metacrilato. Ya está comprobado que el metacrilato sí genera alteraciones a nivel renal, debido a que hay una alteración a nivel de la vitamina D, donde altera toda la producción de vitamina D en el organismo, y hace un deterioro debido a la elevada cantidad de calcio que el cuerpo empieza a generar. Incluso hay efectos también en la menor densidad de los huesos, hay osteoporosis, entonces los pacientes empiezan a tener un montón de complicaciones, no solamente a nivel de riñón, sino a nivel de otras áreas corporales. Todo un deterioro en general. Nosotros vimos impresionados, la verdad que nos estremecieron las imágenes que entiendo que tenían que ver con la intervención que usted realizó. Por favor, señor director, si la podemos poner en el aire, para que nos describa cómo llega Beatriz allí a su consultorio, cómo decide usted hacer este tipo de operación y cuánto tiempo duró. ¿Lo podemos ver? Y esto que está hablando, del olor a putrefacción, este olor que usted nunca había olido o había sentido y que lo impresionó. A ver, vamos a ponerse en el aire. Las tenemos, chicos, porque ¿cuánto tiempo duró la intervención que usted le tuvo que realizar a Beatriz, doctor? La cirugía duró casi cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí, casi cuatro horas, porque tenemos que abrir el glúteo de cadera a cadera y tenemos que llegar hasta la parte muscular. O sea, tenemos que ir toda la profundidad del glúteo. Cuando llegamos y empezamos a levantar... A ver, ahora las vamos a ver, doctor. No sé si usted está viendo, ¿la tele nos está viendo en el programa? Ya les muestro. Sí, yo lo estoy viendo. Ah, bueno. A ver, acá está. ¿Sienten el olor? No. ¿No? ¡Hueve! Es cosa terrible. ¿Sentiste el olor? ¿Lo sentiste? Bueno, ahí es cuando empezamos a sentir... Pero este particularmente no lo había sentido. Empezamos a sentir... Y es nauseabundo. Que olía realmente nauseabundo. No se podía... No se podía estar. Bajando que ha hecho el olor. Un veneno. Dos, tres barbijos. Ahí incluso alcanzan a ver el uso de dos barbijos, porque era intolerante el olor. Dios mío. Entonces, lo que estoy mostrando ahí es la forma en que hacemos el corte para poder acceder a toda la zona del glúteo y poder levantar hasta la parte muscular. Una vez que llegamos al músculo, lo que nos encontramos fue unas calcificaciones, unas placas de calcificación muy grandes, que normalmente no encontramos cuando hay inyección de sustancias estilo silicona líquida. Claro, la mayoría de los pacientes lo describen como si tuvieran piedras adentro, doctor, en pantorrillas, en glúteos, en brazos. Sí, sí, sí. El mismo hermano de Silvina Luna... Hay que remover... El hermano de Silvina te comentó que la trasladaban y tenía durezas en el cuerpo. Este particularmente nunca lo había sentido. Y lo más grave es que tenemos que hacer unas resecciones o unas amputaciones, porque esto es una amputación de tejido. Muy amplias, porque la reacción que hace esa sustancia en los tejidos alrededor es muy dañina. Entonces, se comporta como si fuera un tumor maligno, porque empieza a invadir, empieza a comprometer más y más tejido. Entonces, las resecciones tienen que ser muy amplias. ¿Tuvieron que quitarle músculo a Beatriz? Sí, hubo que quitar parte de fibras musculares. ¿Y qué da más tarea por hacer en su cuerpo, doctor? Vi la última resonancia que me envió ella. Alcanzamos a ver algunas huellas quirúrgicas. No se ve todavía residuos de material. Pero es lo que les decía inicialmente. Hay que seguir la evaluación del paciente, ver clínicamente el paciente cómo sigue, su evolución de síntomas, si persiste o no. Y si el paciente todavía, a pesar de que pasa el tiempo, persiste con algún síntoma, probablemente sí debamos hacer nuevamente una cirugía. Si el paciente en el tiempo mejora y su estado clínico se mantiene estable, probablemente no hay que tocar nada más. Doctor, no sé cómo lo verá usted, porque creo que no se le puede decir la palabra colega a este hombre. Desde Argentina, no solamente operaba a muchísimas mujeres muy conocidas, de hecho, la ex mujer, digo, Armando Baladona, también se sometió a una operación con él, Verónica Ojeda. Yo recuerdo estar trabajando en ese momento en un programa de televisión y ella salía anémica, porque las dejaba salir enseguida después de hacerles una cirugía. ¿Qué opinión le merece el Otoqui? Lo que pasa es que yo no tengo claro si él es cirujano plástico. No, no, es cirujano simplemente. No, es cirujano simplemente. Es cirujano simplemente. Mira, en realidad, bueno, acá en Colombia sucede lo siguiente. Tú puedes ser médico cirujano, pero eso no te da la habilitación para hacer procedimientos quirúrgicos. Acá pasa lo mismo, doctor. En Argentina sucede exactamente lo mismo. Acá las cirugías, o sea, cada especialista quirúrgico es el que está autorizado. Cirugía plástica es el que está autorizado a hacer este tipo de procedimientos. Entonces, acá en Colombia se toma como ilegalidad. Claro. Doctor, usted se preguntó por qué el Otoqui haría esto, que es por un tema de costos. ¿Por qué no inyectar lo que debía inyectar en el cuerpo para los glúteos, para los brazos? Entonces, ¿por qué lo pudo haber hecho esto? Una prótesis. Pues, si él no es especialista, probablemente no tenga el entrenamiento que corresponde para hacer otro tipo de prácticas. Entonces, poner un implante de glúteo o hacer una transferencia de grasa, probablemente no tenga el conocimiento y el entrenamiento para eso. Pero puede desconocer también el producto maligno que está incorporando al cuerpo una persona. Lo que pasa es que, a ver, si uno es profesional de la salud, lo primero que hace ante el juramento hipocrático es no hacer daño al paciente. Y si tú desconoces qué corresponde una sustancia, pues uno como profesional de la salud no se atreve a inyectar nada a un paciente si no sabe cuáles son los efectos que pueda llegar a tener. Es que además, doctor, no se trataba solo de inyectar, sino él también hacía rinoplastías, digo, cirugías de nariz. Y hemos visto que ha dejado a personas, claro, con agujeros nasales o como narices de boxeadores, ¿no? Cuando tienen un golpe que la deja plana. Digo, ya se atrevía a hacer cualquier cosa, a todo. Es que por eso es tan importante que cuando una persona vaya a buscar un profesional que quiera realizarse una cirugía, que cerciore que sea un especialista en el área. Es como que si yo tengo un infarto, yo no voy a acudir a un... A la farmacia. Exacto, a un farmacéutico. Voy al cardiólogo y me hago tratar por la persona que corresponde. De la misma manera, tiene que ser en cirugía plástica. Ahora, doctor, después de la operación medianamente exitosa que tuvo con Beatriz, imagino que otras pacientes de Lotoqui se habrán contactado con usted para que haga la misma operación. ¿Esto es así? Sí, hemos recibido contactos por parte de pacientes. Estamos evaluando. Lo primero que debemos, pues, obviamente, evaluar es la resonancia magnética para ver en qué condiciones está el paciente y su estado clínico para saber en qué momento pueden ser llevadas a cirugía. Silvina Luna, ¿se contactó con usted, doctor? No, 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 nunca. ¿Y alguna otra persona de la Argentina conocida se contactó? Hasta ahora, no, no, no. Ajá. Ahora, lo que también nos sigue llamando la atención, doctor, es que una persona iba por un determinado tipo de cirugía y Lotoqui decidía en el quirófano o en el lugar donde operaba, porque a veces ni siquiera iba a un quirófano, hacerle lo que él quería, le agregaba cosas. ¿Se entiende? Iba por glúteos, pero también le agregaba en los brazos. Se ríe, se ríe el doctor porque es totalmente absurdo. No, 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 pero es así. Sí, sí, es absurdo. Es que, miren, siempre hay un consentimiento informado que uno lo debe leer y llenar junto con el paciente. Y el paciente es quien autoriza qué tipo de procedimientos se van a realizar. El médico autónomamente no puede decidir, yo quise hacer esto y lo otro. En el único momento en que un médico puede tomar una decisión de hacer algo distinto es cuando la vida del paciente corre riesgo y decide hacer algo para salvar esa vida. Pero hacer otro tipo de procedimientos sin antes haberlo informado o que esté en el consentimiento no se debe hacer, no corresponde. Una aberración. Doctor Andrés Díaz Paz, gracias. La verdad que nos ha ayudado muchísimo. Es muy didáctico y un aporte muy valioso para entender un poco más esto que acá llamamos el caso Lotoqui para muchos, creo que para la mayoría, incomprensible todo lo que hizo. Le mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Atención. Gracias.